El número de personas que se ha desplazado en nuestro país por tren o avión ha aumentado en el mes de junio, un 63% en el caso de los que decidieron ir por aire y hasta un 82% los que se desplazaron por tren. Unos buenos datos que reflejan los movimientos turísticos y laborales de la ciudadanía durante este mes de verano, unido además a la desaparición de restricciones impuestas por el COVID. Los viajeros que utilizaron el avión y los trenes de alta velocidad para desplazarse por España el pasado mes de junio crecieron un 62,9 y un 82,2% respectivamente, respecto al mismo mes del año anterior, en el que aún existían numerosas restricciones debido a la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, hechos públicos este jueves, un total de 3,89 millones de usuarios utilizaron el transporte aéreo en España en el sexto mes del año, mientras que otros 2,85 millones escogieron el tren de larga distancia para sus desplazamientos. Dentro de este segmento, los viajeros que utilizaron el AVE sumaron un total de 1,96 millones de usuarios. El transporte ferroviario fue utilizado en España el pasado mes de junio por más de 45 millones de viajeros, un 27,1% más que el año anterior, de los cuales 40 millones fueron usuarios de cercanías, 2,6 millones de media distancia y 2,85 millones de larga distancia. Finalmente, el transporte interurbano por autobús fue utilizado por 58 millones de viajeros, cifra un 35% superior a la de junio de 2021, mientras que el transporte marítimo se disparó un 51% hasta superar el millón de usuarios.